Hola, me llamo Celia Cruz. Yo nací en Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925. Cuando yo era joven, yo aprendí a cantar a mi vecino porque a mi papá no le gustaba la música. Pero mi mamá me ayudó con la música porque ella piensó que tenía una voz hermosa. En 1961, me casé con Pedro Knight. Yo fui a la escuela porque mi papá quería que asistiera a una universidad. Me cariño en música es muy interesante. Yo estudié teoría musical, la voz y el piano en el Conservatorio de Música de la Habana. Mi papá comienzo cuando yo juntaba una orquestra, la sonera, la matanzera. Ellos necesitan una cantante y yo fui la cantante. Esto fui cuando yo tenía 25 años. Cuando nosotros fuimos a representar en México al líder de Cuba, cual fue Fidel Castro, prohibió nos para volver a Cuba. Nosotros fuimos los ciudadanos del Estados Unidos. Yo gané cuatro Grammys y veintitrés primeros gold. Yo juntaba una grupa, Fania All Stars, el cual un grupo de muy talentosos cantantes. Nosotros viajamos en todo el mundo a cantar para la gente. Mi apodo es la reina del salsa, la guala cera de Cuba y la reina de la música latina. Mi canción más famosa es La vida es un carnaval. Mi palabra más famosa es azúcar. Yo murió en 2003 del cáncer célebro. Una escuela fui llamar después de mí y es Celia Cruz Bronx High School of Music. Yo fui honorado por muchos museos y otros lugares porque era una mujer en una industria domina por hombres. Gracias. 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 Gracias.